¿Y de esto qué dice Roberto Gómez Fernández? Chespirititit. Roberto Gómez Fernández prefiere guardar silencio en torno a las declaraciones que Florinda Mesa, viuda de su padre Roberto Gómez Bolaños Chespirito, ha hecho recientemente en sus redes sociales sobre que no ha sido tomada en cuenta para la realización de la bioserie de este. Y ahí sí no puedo platicar mucho, no me dejan platicar mucho. Señor, con todo respeto, las declaraciones de la señora Florinda Mesa. De eso sí, de eso sí. No, de eso sí no voy a platicar. ¿Hay licenciados que están, algún abogado que estén checando eso? De ese tema no, prefiero no platicar mucho. ¿Ya no hay relación con la señora Florinda? De ese tema, cero. En contraste, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar sí formarán parte de dicho proyecto, no así Carlos Villagrán. Sí, ahí estará, también Edgar estará de alguna forma con cierta participación. ¿Y cómo estará también? No, no, no creo, no había acercamiento. Yo, yo, este, la verdad es que no puedo platicar yo mucho de él. Y sobre lo declarado recientemente por Carlos Villagrán, acerca de jubilar su personaje de Kiko comentó. Yo creo que, yo creo que es un buen momento, pero pues si les sigue dando, yo creo que, que en lo que respecta a mí, pues qué bendición que haya podido representar al personaje tanto tiempo, ¿no? Y a nueve años de la muerte de su padre, esto es lo que más extraña de él. Uy, todo, hablar de fútbol y de platicar con él, o sea, platicar con él era una delicia, era un gran charlista, ingenioso, inteligente, divertido, paciente, amoroso. Roberto Gómez Fernández acudió al estreno a prensa de la obra Las mujeres son de Venus y los hombres ni más en la Ciudad de México. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.